El éxodo venezolano ha superado los 6 millones de personas. Estamos hablando de un país fuera de un país y no es una metáfora porque representa el 20% de la población total de Venezuela. Se trata de la crisis de refugiados más grande del hemisferio occidental en la historia, la segunda del mundo y ellos sin guerra ni catástrofe natural alguna. Sol Siria supera dicha cantidad con 6.7 millones de personas después de una década de guerra civil. Prolongarse esta terrible situación para el 2022, según ha proyectado un grupo de trabajadores, podría llevar 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, convirtiéndola en la más grande del mundo. No sólo la cantidad de personas que usen de Venezuela, sino las terribles condiciones vulnerables en las que tienen que evitar. Según el Programa Mundial de la Alimentación, 9.3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria en su país, convirtiéndola en la población más grande del hemisferio occidental en esta condición y la cuarta más grande del mundo. En las personas vulnerables hay muchas mujeres embarazadas que usen de Venezuela debido al colapso de la salud pública. El 80% de las mujeres que dan a luz en el hospital Erasmus Meosus de Cúcuta son venezolanos. Mala crisis de refugiados venezolanos es la que cuenta con menos apoyo financiero, como ha sido dicho. Los venezolanos migran por factores que se retroalimentan entre sí. Una emergencia humanitaria compleja que impulsa enfermedad y desnutrición, violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, extendida violencia criminal en las ciudades, colapso de los servicios públicos, la contracción económica más pronunciada del mundo, una tasa de pobreza que supera el 90% de la población y las responsabilidades directas de la dictadura en cuanto a violaciones de derechos humanos. Un tiempo difícil, obviamente, para los venezolanos. Hay que decirlo, uno de los países que ha realizado el mayor esfuerzo es Colombia. En términos absolutos lo es, o sea, en números absolutos. Un millón ochocientos cuarenta mil millones de venezolanos en Colombia, casi un tercio de la migración total. El gobierno de Colombia instrumentó el Estatuto Temporal de Protección para regularizar a los refugiados venezolanos. La iniciativa fue presentada en febrero de 2021 por su presidente Iván Duque y tendrá vigencia por diez años y habilita a los portadores a obtener la residencia permanente. Y, por tanto, se les permite acceder a servicios sociales, educación y empleo en igualdad de condiciones a los ciudadanos colombianos. Dicha política es un gesto humanitario y, por eso, suyo, un acto de progresismo. Una política de restitución de derechos vulnerados e igual a oportunidades, en definitiva, que conduce a ciudadanía. La solidaridad también es parte de políticas eficaces y sensatas. Los grandes impulsos del desarrollo en la historia han estado acompañados por la incorporación de la inmigración a la fuerza de trabajo, una relación dinámica con los demás factores de producción. Regularizar migrantes permite aumentar la productividad, asignar con eficiencia y fortalecer la capacidad estatal, incluyendo el ensanchamiento de la base fibrilitaria. Nos reunimos aquí para escuchar los avances de Colombia en Amatea. Se entregaron 554 mil permisos, más que eso, y se entregaron 258 mil 964. No podemos dejar de reconocer el esfuerzo y la visión que tuvo este gobierno sobre inmigrantes y refugiados. Este acto de protección es histórico. Hacemos votos porque dicha doctrina se expanda, que la comunidad internacional redobre sus esfuerzos para ayudar al éxodo venezolano, que nuestra América sea un ejemplo en este sentido. Muchas gracias, señor presidente.